Compá Javi, códice bienvenidos a casa viejón Gracias por la medición compá Manu Arremangue ese viejo con ese correazo Hay cicatrices compá, le dice más o menos así ¡Fuera! ¡Fuera yo! ¡Ah! ¡Fuera tomar compá! ¡Salud! ¡Fuera! Hay cicatrices en esta vida Y tengo amigos que dan la vida Si los necesito Fajadancito traen la justicia ¡Salud! ¡Salud! Mis enemigos fueron amigos Me traicionaron, se hicieron vivos Y fue por la espalda Y yo de frente voy a ir a cobrarla Quien quiere todo, todo lo pierde Tiene la envidia, empacas de veredos Y el convenenciero No asistirá ni a velarte el entierro Amigo reconciliado, enemigo doblado La avaricia rompe el saco y al salto le llega el día Buen amigo es ese peso que completa las tortillas Y puro coice con Pajavi Afirmativo como Evalu Y arriba el cinturro Yo también ¡Eso compadre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quién más la lleva? Muy mala toda Más vale poco Que tener nada Ahí sigue la envidia Rompiendo lazos, volteando la familia Afirma Dentro del ruedo No tengo miedo Más la familia Es lo primero Miro por los míos No charoleo en que hay buen apellido Voy con la vista al futuro Y apuesto al pasado Que los perros que ladraron No me van a ver hundido No les voy a dar el gusto A los malagradecidos Ahí quedó compadre Cicatrices Viejo Saludcita Muy buena pluma Hace viejo y nuevamente ¿Qué le digo? ¡Ánimo!